Una buena manera de aprender a trabajar con funciones es iniciar aprendiendo a calcular valores lógicos, como así, queremos por ejemplo verificar si el peso del pollo arreglado es igual a 3, entonces me posiciono en la celda correspondiente a una columna limpia en su fila 2 y vamos a escribir igual, selecciono la celda correspondiente a donde está el valor del peso del pollo y le voy a decir que me lo compare con el valor 3, es decir, me mire si vale 3, si le doy enter, él me arroja un falso en caso de que no cumpla y un verdadero en caso de que sí cumpla. Este es la manera correcta de probar valores lógicos, que es la base de la función sí. Después de esto y como pista para empezar a aprender maneras de trabajar rápido en Excel, si yo presiono CTRL SHIFT y la tecla L, él me ubica las pestañas de filtro para generar una tabla ya única de los datos que estoy trabajando y acá puedo escribir pollo igual a 3 kilogramos, muchas gracias.